Tengo todos estos premios, 34 premios que reclamar. Vamos a tratar de reclamar todos estos, más el pase, que vamos a empezar con el pase. Así que vamos a ir con esto para ver si logramos maxear la carta nueva. Ya hemos conseguido la carta nueva en el desafío. La tenemos en el primer nivel, que es nivel 6, el suyo, porque es épica. Tenemos una. También recordaros que tengo aquí objetos, que podemos usar esto. Pues uso esto. Que de hecho creo que con todos estos comodines puedo subirla. Creo, ¿eh? Vamos a usar todos estos comodines. A ver hasta dónde se nos queda. Vamos a mejorarla. La cuestión es, ¿tengo el loro suficiente? Lo descubriremos a continuación. La mejoramos. Yo creo que no voy a tener el loro suficiente. Pero bueno, como tengo todo el pase, todo tal, la mejoramos. Y de una, ¿eh? De una con estos elementos nuevos que ha metido Supercell. Y fijaros, ¿eh? Fijaros que me van a quedar muy poquitas para tener que maxearla. Ya está en nivel 12. Ya solo necesito 200. Vamos a darle estas 19. Y vamos a lo que me queda, chicos. Vamos a reclamar estos 34 premios. A ver si conseguimos subir la carta nueva de una. Me tocaron ahí unas cuantas. Tengo esto al máximo. Vamos ahí. Vamos a reclamar el cofre de rayos. Me han tocado. No tengo esto al máximo. Esto sí. Así que perfecto. Y me faltará orito. Me da igual esto. No tengo nada que subir. Orito. Me da igual. Las tengo las dos al máximo. Nos llevamos ahí los puntitos. 3000 de oro que me vienen súper bien. Cofre épico. A ver cuántas me tocan. No me toca ni una. Qué rabia, tío. Que no me toque ni una. No me toca ni una. Vamos a subir la carta nueva. Vamos a coger el terremoto que lo tengo al máximo. Pero si este emoticono yo creo que ya lo tenía. Vamos a coger los guardias que los tengo al máximo. Y me da los puntitos estelares. 3500 de oro. Cofre del rey legendario. ¿Es esto verdad? Uno de estos. Vamos a coger el horno. La valecilla que es mi carta preferida. El lanzadardos. Los duendes porque los tengo al máximo. El gigante. Oh, tío. ¿Por qué no me tocas 23 de lo que necesito? Y a ver. Que me toca aquí. Tengo los dos al máximo. Así que me viene muy bien el orete. Vamos a conseguir esto. Vamos a reclamar aquí. Me tocan más comodines. Y ya está. Me tocan más comodines. No sé cuántos me tocaron antes. Ya tendré como 50 o así para ponerle. Vamos a poner el recolector. Orete. Más comodines. Ah, no. Como 50. Decía yo. Tengo 15 solo, chaval. Vale. Aquí no me tocan épicas. Ah, sí. Sí toca una épica. Pero no la que necesito. Ahí está. Vamos aquí. Esta reacción. Que no la tenía. Vamos a coger el golem del isir. Que lo tengo al máximo. Orito. No. No me dan, ¿eh? No me dan. De las que necesito. No me están dando chavalotes tokens. Que creo que ya tengo los 10, creo. De hecho, de tokens. Y nos vamos a quedar a las puerticas, ¿eh? De maxear todo o qué. A ver. Vamos a usar. Ah, libro de cartas. Libro de cartas. Que me da. Lo que me hace falta es que ni me hacía falta, ¿eh? Tengo la carta al máximo ya definitivamente. Ojito, chicos. La carta al máximo en una hora. La carta al máximo en una hora. Desde que consigues la carta en una, ¿eh? En una. Yo me quedo alucinando con lo nuevo. Vamos a compartir la repetición. ¿Cuál era? Era este, ¿no? Compartimos la repetición en el clan. Y desde aquí dices que se puede copiar el macito. Vamos a probar este mazo en nader. Vamos a probar este mazo en nader. Ya que tenemos esto, pues vamos a... 7. No sé de dónde saqué ese, pero... Vamos a probar esto. Vamos a subir. Hoy, no tengo oro. No tengo oro suficiente. Qué rabia, ¿eh? No va a cambiar mucho. Vamos a probar este macito. El nader. A ver cómo más funciona. Vamos a arriesgar aquí el máximo. Cicla muy rápido. El counter, pues mazo aéreo, chicos. Vamos a tirar un minerito por ir pokeando. Ahora que lo pienso de hechizos, no tengo tampoco nada bueno. Vamos a ir tirando la mosquetera que me ayude a defender un poquito entre unas cosas y otras. No me va a golpear eso nada. O apenas nada. Uy, esta horda, esta horda, esta horda tiene un value. Esta, uy, esta horda, este veneno tiene un value. Buah, de locos. De locatis. De locatis. Bien. Bien. Por ahora, bien. No tengo un gran counter de esa horda. Más que el veneno y el espíritu de hielo si les golpea bien en área. No tengo nada bueno para ese barril. Si me pokean mucho, vamos, fastidiados. Vamos a tirar esto con esto. Y... Oh, mamá, pensé que mataba a alguno más. Vale, tiene esto. No estoy desconforme con la defensa. Si este es un golpe, y perfecto, eso no me toca. Y vamos a pokearle otro poquito, ¿no? O a nada bueno, ¿eh? Nada bueno se viene aquí. Necesito el veneno, pero vamos. Como agua de mayo. Ah, qué rabia. Me la jugué y... No siempre es bueno jugársela. Está claro. A ver. Vale. Vamos con esto, con esto. Y tengo Valkiria ya. Tiramos torre. Golpea en torre eso. Me parece un poco... Falsete que tenga que... Golpear en torre eso. Ni me preocupo de esa horda, pero de esta sí. De esta sí, amigos. De esta sí. Vamos a tirar esto. Con esto... Con esto... Bueno. No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo... Cómo va a ir esto, ¿eh? No sé yo cómo va a ir esto. Vamos a tirar de aquí el veneno. Yo tengo que ir pokeando... Tengo que ir pokeando la torre. Pero creo que mejor con esto... Me viene bien que me tire... Morrayita... Para el... Para el veneno. Así el veneno le saco algo más de value... Y él me está golpeando siempre con el ariete, tío. De mala manera... Me está golpeando con el ariete. ¡Uf! Ese veneno también puede ser bueno. Mosquetera. Aquí no es todo tanquear. Sino también dañar. Vamos a ver. A ver, el ariete no es malo, ¿eh? Para defender la máquina nueva... La excavadora nueva... No es mala idea, ¿eh? La verdad. A ver, el bardín lo estoy defendiendo decentemente. No estoy disconforme con el... A ver, está tirando como un bobo las tropas... Para defenderme la máquina, ¿eh? Porque le estoy atacando con el... Veneno... Y no se da cuenta de que la está liando. La está liando porque estoy sacando un value a ese veneno... Con la horda, el ejército de esqueletos, tal... 31 copitas que nos llevamos... Espectacular, ¿eh? Espectacular lo de este chico... Espectacular lo de este mazo también, ¿eh? Yo creo que no ha ido... No ha ido nada mal. Yo creo... Este mazo... Vamos a probar otra vez. Vamos a probar otra vez. Vamos a ver si llegamos a las 5.400. Vamos a darle con este nuevo mazo... De la máquina excavadora... O excavadora de duendes... O como se llame, tío. Vale. Vamos a ciclar esto... Con esto... Y esto. Zap. ¡Uy! Ese zap se me ha tirado. ¡Uy! Ese zap se me ha tirado. Me viene bien que tire mal ese zap... Menos mal que es más lenta, ¿eh? Es más rápido el... El minero. Y eso tengo que tirar esto... Mucho daño, ¿eh? Es que la Valkiria pega una burrada, tío. La Valkiria pega una santa burrada... La Virgen... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tiene P.E.K.K.A., ¿eh? Tiene P.E.K.K.O. Tengo que usar la excavadora de defensa, ¿eh? Pero tiene mago. Tengo que tratar de matar primero el mago. Vamos a retrasar eso. Buah, de locos. ¡No! ¡No! ¡No golpees! La máquina. Buah, el dragón. ¡El dragón infernal, Abel! ¡El dragón infernal! ¡Ay, qué mal! ¡Eh! Y aún encima golpeó. La Torre del Rey también. Coges un poco de furia, pero tiene mago. A ver, más o menos, te aseguras el... El golpear Torre, más o menos una puñaladita, dos puñaladitas, le das. Pero claro, nunca es suficiente. Digo, lograse tirar la Torre. Pero el minero no tira la Torre, ¿no? Tenemos que tirar este veneno aquí. Y esto aquí. No está... No está... Sí está. Esto sí que puede ser Torre. Esto sí puede ser Torre. Se gira. No es Torre. No es Torre. Tengo que tirar el veneno. Tengo que tirar el veneno. Está buena Marten. Tener que gastar ese veneno ahí para 28... Es bastante jodienda, ¿eh? Porque no me queda buena defensa. Tengo que ciclar otro veneno. Vamos a tirar un minero aquí a defender. Puede ser buena defensa esta, ¿eh? Puede ser buena defensa. Y puedo tirar esto así. No estoy muy conforme yo, ¿eh? A ver... Si no me tira nada y la mato... Rápido. Entretengo esto. ¡No! No se entretiene. Cago en la mar salada. Tiene mucho counter de la máquina nueva, ¿eh? Vamos, 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 que defendemos. Vamos, que defendemos aquí. No hace falta que tire nada. El tornadito, no sé para qué lo tiro ahí. Para hacer más daño, claro. Si le defiendo bien... Cuando rompa la máquina... Tío, ¿por qué? ¿Por qué cuando rompe la máquina el mago le sigue dando, tío? Es injusto, yo creo, ¿eh? Es injusto ese daño. Es injustísimo ese daño, tío. Es injustísimo ese daño. El mago tiene que cambiar el target. Está ahí el minero, tiene que cambiar el target. Y por mucho daño en área, no le tiene que dar a la máquina. Porque el minero estaba detrás. Pero bueno. Vamos a intentarlo una última vez. Vamos a intentarlo. No voy a poder llegar porque me has quitado muchas... Muchas copitas. Pero bueno. Hay que probar cositas, hay que probar mazos. Era un mazo bastante counter de la máquina de la excavadora, ¿eh? Porque tenía mago, tenía valquiria, tenía mucha cosa. Vamos a ver cómo reacciona entre un minero. ¿Con qué me...? Este también tiene counter porque tiene el... Muchas gracias, Benja. Espera un segundo que ahora te digo... Benja Modowar. Modowar, mejor dicho. Vale, el minerito con furia. No me lo defiende. Es bastante dañito. Tampoco es un exceso. Pero vamos a... Va a tener ya el... El caballero oscuro, ¿verdad? Va a tener el caballero oscuro. Efectivamente. Nada, pues nada. Esto se queda en un nada. Muy buen counter. Ya, gracias por ese... Por ese host, amigo. La Valkiria muere. Eso muere. No, iba a ciclar otro. Pero yo creo que voy a aguantar un poquito. Por si tenía que defender mucho. Y tengo que defender mucho. Bastante bien. Un poco dudoso. Vamos a volver a repetir en el mismo sitio. Hasta luego, compañero. Que descanses, Pep. Al mismo sitio. Se la tiro y me lo adivino muy bien. Lo único positivo. Que le quito el escudo al caballero oscuro. A ver. Si no las malas, lo que voy a hacer va a ser un Miner Control. Puro y duro. Trato de tanquear esto con esto. Esto con esto. Y necesito Valkiria. Miner Control. Y listo. Tiro en el mismo sitio. Pensando que no va tal. Y sí que me lo identifica. Eso defiende. Sí defiende. Sí defiende. Qué pena que no me coja la furia. Le quito el escudito. Le quito media vida. Suficiente. Vale. Ha gastado las dos counters de... De esto, eh. Es bastante lento. Así que bien. Voy a quitar el escudo. Con eso. Con eso. En este caso, vamos a tirar. Uf. Me lo está poniendo muy complicado este chavalote. Está acorralando. Por ahora le gana daño. En el x3 voy aguantando. Tampoco es lo mejor del mundo. Tengo que tirar minero defensivo. Minero defensivo. Minero defensivo. Valkiria. Aquí. Vale. Vale. Leñador. Leñador. Que me ayude. Vamos a tirar veneno defensivo. Y no me golpea torre. Así que vamos a tirar nosotros uno para esto. Entretenerle. Las tropas desde atrás. El minero defensivo ese me vino muy bien. Me vino súper bien. Y a daño ya no me gana. Vale. Gracias, Mijael. Ryan Cruz. Millones de gracias por ese like. ¿Cómo andamos? Solo dime. ¿Cómo quieres? Así no te complicas. Hombre. Pero de primeras déjame que te llame bien. ¿No, Benja? ¿Esto qué? Han empezado los días de entrenamiento. Vale. Vamos a advertir. Ya tengo la excavadora al máximo para quien quiera. Vamos a ponerse. Yo no pido. Voy a pedir esto para regalar la excavadora. Quien la quiera, pues bien. Y si no, pues. No sé qué están pidiendo últimamente de épicas. Ah, he visto una bruja. Quiero esta. ¿Cómo quito esta? Vamos a meterle a este y ya está. Chica. Vamos a poner esto. Excavadora. Creo que han pedido bruja. Vamos a poner esto. No sé. Tengo horito para esto. Pues vamos a ayudar a la gente. Digo yo. ¿Qué tal, Adrián? Adrián Romerito. Si os queréis meter en el clan y aprovecharos de que la tengo al máximo. Yo encantado de daros todo lo que vosotros me pidáis, amiguitos. Solo se pide que seáis activos en guerra. Estamos 50 de 50 ahora mismo in this moment. Así que complicado. Vale. Y yo creo que hasta aquí, chicos. Uh, mira. Vamos a abrir esto. Me toca una legendaria. Creo que necesito un 15 o algo así. Así que... Así que perfecto. Vamos a añadir las defensas. Y...